muchas olas a mí buenos días cómo están muy buenos días cómo están tratando de vernos un poquito mejor bueno veo que estás en nueva york no así es estoy en nueva york vine esta semana a ver a mis clientes de aquí visitar la oficina y todas las personas que se quieran encontrar conmigo obviamente yo hago el tiempo para mis clientes si tienen una cita una duda pero sin embargo somos un equipo de más de 150 personas y un equipo de abogados no solamente negociantes que o sea negociar las compas las compensaciones monetarias pero también hay otro equipo de litigio que va a corte si es necesario por supuesto forma parte de todo este equipo que está allá en nueva york ahora ya ni bueno decía que comenzaron de nuevo bueno comenzaron las clases y esto siempre genera pues mucho tráfico sobre todo en donde vivimos aquí en miami siempre hay mucho tráfico a la hora de comenzar las clases y también pues comienza esta temporada de huracanes en este caso por los momentos gracias a dios solo tormentas pero mucha lluvia y bueno he visto en la en el camino siempre vemos muchísimos de choques no hay como que muy común ver este tipo de accidentes en la carretera en el camino y las recomendaciones para estas personas siempre por supuesto es bueno recordarlas por favor bueno definitivamente a mí como mamá también me tocó en miami el regreso a clase con las niñas mis hijas de 6 años de edad y es caótico en las mañanas levantarse a las 6 de la mañana llevar todas las cosas las mochilas la merienda llevar a los hijos a la escuela y después ir al trabajo el tráfico está casi del doble de tiempo de antes que empezar a la escuela así que cuáles son las recomendaciones número uno maneje con distancia es importante manejar con un parámetro de distancia por lo menos dos carros es lo que se recomienda basado en la licencia de la florida número dos usar el cinturón de seguridad y número tres salir con tiempo porque en esos segundos de que uno está apurado está desesperado está bravo porque va a llegar a ti es tarde ahí es donde suceden los accidentes ahora que hacer si usted está en la escena del accidente y es una víctima de accidente esto pasa durante este tiempo en las zonas escolares dejando a los niños en la fila escolar dejando los niños ahí en la puerta he tenido llamadas así entrando a la escuela saliendo del condominio donde usted vive si usted tiene un accidente y es la víctima hay tres cosas que tiene que hacer número uno llame al 911 y haga su reporte de policía y quédese en la escena del accidente espere al policía porque durante estos tiempos se demoran muchos más el tráfico inclusive no permite que el policía llegue ahí y he escuchado durante esta semana que hasta tres horas una persona tuvo que esperar para hacer un reporte de policía no es lo normal pero es importante que usted espera en la escena del accidente número dos tome fotos y vídeos de el accidente y de los dos carros las personas me dicen cuando lo tengo que tomar preferiblemente usted toma esas fotos y vídeos antes de mover los carros usualmente si usted está en una carretera o en una calle donde hay mucho tráfico es obligado de que usted mueva sus carros para que el tráfico siga fluyendo pero trate unos en un segundito tomar en el área esas fotos de su carro y no se olvide del carro de la persona culpable y número 3 llámenos al 855 dolor 55 ahí está el número anotado porque si es un accidente de uber si es un accidente de lift si es un camión hemos tenido jovencitos en patinetas y bicicletas que han sido lesionados especialmente niños que van a high school a la escuela si usted o su hijo está ha sido está ha sido lesionado hay cosas adicionales que usted debería hacer en la escena y este número de teléfono está 24 7 claro que es importante que lo tengan a mano porque uno nunca sabe realmente cuándo puede ser víctima de un accidente y lo importante es que además a la hora de llamar a los amigos de world of group les van a indicar porque uno se pone como muy nervioso no caña a la hora de un choque de este tipo no no sabe qué hacer y entonces viaja que llamo uno inmediatamente dice bueno llamo el seguro llama yo preferiría porque en todo caso ya aprendí hay que llamar a jali y a todo ese equipo para que por lo menos aunque uno no sea aunque aún no sea el culpable igual de pronto tú nos guía como el equipo de dejar y nos guía a hacer lo correcto no exactamente y si usted es culpable obviamente no se debe ir de la escena del accidente que desde ahí me escribieron ayer en las redes sociales ahí en el animal tiene su abogada yo te sigo hace muchos años en esta oportunidad fue culpa fui culpable que me aconsejas y yo le digo todas esas personas si tú tienes un full cover en tu póliza tu seguro por ley te debe poner un trazador un ajustador que le dicen aquí y un abogado que te defienda así que no tienes que tener miedo lo más importante es quedarse en la escena del accidente porque podrías tener cargos criminales si eres culpable obviamente nosotros representamos solamente a las víctimas pero este número de teléfono es para la comunidad entera todas las personas de la florida miami orlando todas las personas de nueva york estamos en el área de manhattan utilicen este número porque uno se pone nervioso como tú dices le pasó a mi mamá tuvo un accidente y hace muchos años y fue la víctima en el expressway en la 826 en miami y yo quedé así paralizada que yo no sabía qué hacer y toda la información en el conocimiento y la experiencia en ese momento se me borró de la mente y así que le pasa le pasa todo el mundo entonces en vez de llamar un amigo a un vecino que a lo mejor está nervioso por usted no sabe qué hacer en este número de teléfono le indicamos todo mira aquí te comentan acerca de nueva york y yo estás allá ahorita dicen que la ciudad se ha convertido en un caos y sobre todo manhattan donde las motocicletas están por doquier no quiero ni imaginarme porque efectivamente nueva york siempre es muy transitado hay muchísimos vehículos por eso la gente ha optado preferiblemente pues trasladarse en el metro y en otros tipos de sistema de transporte público pero ajá con la presencia de motos muchos hasta pueden aprovecharse de esta situación si se puede aprovechar pero el abogado que está entrenado y especialmente las compañías de seguro no dejan que se aprovechen o sea nosotros cuando tenemos la experiencia sabemos cuando un caso es fraude o no inmediatamente como lo sabemos la policía número uno en su reporte de policía dice que la pintura de un auto con los daños del otro auto o del escuro no machea el donde donde sucedió el accidente y hay otras muchas cositas más que también pasan también muchas personas no saben hoy en día que nosotros tenemos acceso como abogados especializados en accidentes somos una de las únicas firmas en todos los eeuu que tenemos acceso a las cámaras de la ciudad por ejemplo si hubo un accidente y la cámara de la ciudad estaba grabando ese accidente inmediatamente si usted nos llama dentro de los tres días del accidente podemos sacar esta cámara y se ve el choque en vivo y en directo y eso es increíble porque los clientes dice que me grabaron y así es hemos tenido muchos vídeos que podemos ver quién es el culpable y quién no quién está diciendo la verdad quién está tergiversando la historia y hemos y en realidad se sabe muy fácilmente hoy en día pero la semana pasada me llamó un cliente de nueva york donde él estaba en un scooter un jovencito y le chocó un carro me ya me manda las fotos desde el hospital me dice estoy en el hospital agregamento y todo esto aquí todas las rodillas con la pierna o sea lleno de tubos adentro rasgados puntos le tuvieron que hacer una cirugía porque al carro darle el scooter se voltea él se cae y bueno todo esto tiene completamente fractura me dio tremenda lástima porque me estaba llamando desde el hospital y había salido de la operación recientemente pero esos son los casos que yo digo si usted tiene un caso si está en el hospital ahí es donde tenemos que correr porque inmediatamente eran dos versiones completamente diferentes el carro estaba diciendo que él descubre se le metió al frente y él descubre le estaba diciendo que el carro le pasó por arriba y no lo vio este es precisamente yo le digo a todo el mundo que usted no puede esperar hablar con un seguro esté en miami o en la florida las personas esperan no quieren estar involucradas con abogados y dice yo voy a ver qué me dice el seguro y después ya vamos al abogado es el error más grande usted puede cometer porque una vez que el seguro hace una determinación final de quién es culpable o no la única manera de pelear esto es siendo a corte y peleando que se puede demorar un año y medio dos años sin embargo si usted nos llama nosotros hacemos la investigación y hacemos esa llamada grabada con el seguro usted está protegido en va a estar entrenado como responder y le podemos ayudar exactamente para que el seguro no niegue algo erróneamente basado en que no hay una investigación profunda así que recomendación si usted tiene un accidente no llame el seguro llame su abogado que nosotros le vamos a vamos a hablar por usted vamos a estar con usted en esa conversación grabada y evitar que el seguro niegue el reclamo ahora que ocurre cuando estas situaciones no son grabadas hay alguna otra evidencia que dice que quizás los peritos están ex se han convertido en expertos por supuesto y conocen bien si un accidente ocurrió de esta forma o de esta otra pero te pregunto qué pasa si no queda grabado por alguna cámara de seguridad bueno hay muchas veces que hemos también encontrado cuando es 50 50 quiere decir 50 una persona dijo una cosa otra persona dijo otra cosa y está dividido la información nosotros también tenemos acceso a las llamadas del 911 igualmente estas llamadas se graban por siete días y se borran inmediatamente en las llamadas del 911 hemos encontrado muchos testigos que están pasando por la escena del accidente llaman de 911 para ayudar a la víctima y dicen lo que pasó en el accidente y esas llamadas de 911 nosotros buscamos a cuáles son las personas que llamaron cuáles son los testigos y que puedan testificar exactamente qué es lo que pasó así que hay muchas cositas que nosotros podemos saber para ver quién está haciendo el culpable o no y una de las cosas que usamos todo el tiempo especialmente cuando nuestro cliente queda inconsciente se va directamente al hospital en ambulancia o en helicóptero porque pierdió el conocimiento hay una cosa que nosotros tenemos un ingeniero en nuestro estado que baja la información de la caja negra de la caja negra de los dos carros en esa caja negra es como los aviones que tienen una cosa adentro que graba todo lo que está pasando en el carro y ya todos los carros hoy en día lo tienen esa caja negra te puede decir cuando la persona aceleró cuando la persona frenó si a cuántas millas por hora iba la persona si lo pudo ver el tiempo y fue haciendo así como desacelerando no sé si es la palabra desacelerando desacelerando o si frenó inmediatamente que indica que vio a la persona y todas estas cositas son evidencias que hoy los ingenieros usa para realmente ver si la víctima o el culpable está diciendo verdad o mentira así que hay muchas cosas hoy en día lo que usted tiene que hacer es llamar a tiempo porque una vez la caja negra la información desata se desaparece las llamadas de 911 después de siete días se borran las cámaras después de tres días que quedó grabado se borran y no se puede encontrar todas estas evidencias así que si una persona dice una cosa y la otra aunque sea injusto si los abogados no tienen evidencia para pelear su caso y para comprobar que usted está diciendo la verdad lamentablemente no se puede hacer nada o sea que si pasa mucho o sea que no se puede esperar mucho tiempo porque si pasa mucho tiempo quizás algunas estas evidencias puedan borrarse exactamente y la ley le da en la florida solamente 14 días para hacer un reclamo en nueva york le da 30 días para hacer un reclamo pero usted no se puede guiar por la ley porque qué pasa la ley si le da todo este tiempo pero nosotros como abogados no tener estas evidencias que necesitamos para ganar el caso entonces todo se demora es cuando los clientes no están contentos se demora nueve meses en pelear culpabilidad hay que pelear el caso en corte y no quedan satisfechos entonces porque yo digo por qué no desde el principio desde la escena tener un abogado que esté de tu lado que pueda sacar todas estas evidencias cuando a ti no te cuesta un centavo como que no te cuesta un centavo usted no tiene que pagar dinero por tener un abogado desde la escena del accidente porque si nosotros ganamos el caso el seguro del culpable va a pagar el costo del abogado si nosotros no ganamos el caso pues usted no nos debe absolutamente nada es importante que lo sepan no no es que usted le va a pagar lo que va a pagar al abogado al caso en el caso de hanny no le va a pagar a hanny sino que en todo caso esto ocurriría si es si ocurre si se le ha hecho seguro aquí en el que al que le corresponde pagarle a los abogados alguien te consulta aquí su mi hijo tuvo un accidente su carro era un lease le dieron pérdida total pero el seguro le quitó las millas extras del carro es esto legal si es pérdida total usted le va usted va a recibir el valor del carro cuando pasó el accidente sin importar las millas o no porque usted está diciendo que es pérdida total si su carro es pérdida total y valía 10 mil dólares no cuando lo compró sino en el momento que tuvo el accidente el seguro le debe dar esos 10 mil dólares para cubrir la pérdida total sin importar las millas o no te consultan que si tienen representantes en yuta en yuta no creo que tenemos representantes pero siempre podemos recomendarte un abogado yo siempre digo que si nosotros no te podemos ayudar sabemos cuáles son los abogados buenos o malos y te podemos recomendar a alguien que valga la pena usualmente ayudamos a todas las personas en miami en todo estado de la florida pero tenemos oficinas presenciales en miami y en kisimi para todas las personas en orlando tenemos en manhattan y todas las personas que viven en texas también te podemos ayudar hay otros estados como pensilvania ahí en pensilvania si te podemos ayudar déjanos saber escríbenos nos puedes llamar ahora mismo al 855 dolor 55 el número que está ahí o en un mensaje en las redes sociales en privado yo personalmente respondo así que déjanos saber en qué tipo de ayuda tienes importante sea porque aquí ya empiezan a preguntar por otras zonas new jersey bueno ya pensilvania acabas de comentarlo si es en new jersey bueno estás en cerca de nueva york igual consultales ellos te pueden dar un poco de orientación así igualmente en indiana que también están preguntando por aquí y en tennessee también empiezan a preguntar por todos los por todos los por todas las localidades que tenemos que esto es algo internacional como cómo hacer también para que ustedes puedan tener representación en todo el país bueno usualmente es por estado dependiendo del estado donde tiene el abogado las licencias o el grupo de abogados nos ha costado muchos años sacar cada licencia de cada estado exactamente así que yo soy abogada en florida en washington dc en nueva york y en texas entonces pero tenemos abogados en nuestro equipo por ejemplo que tienen licencias en otros estados que nos permiten como grupo de abogados y como firma legal de representarnos si uno uno de nuestros abogados tiene la licencia si claro por supuesto no no es nuestra pregunta es factible conseguir una licencia a nivel nacional sólo existe no en los abogados son muy medidos y las licencias son súper difíciles de un estado al otro es completamente las leyes diferentes como estamos hablando en nueva york y en la florida las leyes son completamente diferentes cuando viene de accidente por ejemplo si te da una puerta en un taxi en un carro de nueva york eso es considerado un accidente si te da una puerta en miami se ríen de ti dice no es un accidente que estés lesionado o que cada estado tiene sus sus leyes y que por supuesto hay que estudiar cada una otra cosa cómica que muchas personas no saben en la florida el esposo y la esposa pueden hacer un caso juntos y pueden usar el mismo abogado en en nueva york no pueden si un esposo y una esposa tienen un caso juntos puede ser que la persona que esté manejando el carro tenga algún porcentaje de culpabilidad así que hay un conflicto de interés y necesitan dos abogados completamente diferentes porque uno puede pelear en contra del otro así que son cosas cómicas pero realmente son serias y por eso es que usted necesita un abogado especializado que sepa lo que está haciendo porque los abogados que lamentablemente hacen un poquito de todo inmigración bancarrota familia no terminan especializando seren en esta área y al final mi opinión es que el cliente es el que sufre al no tener la máxima compensación monetaria por su caso claro porque efectivamente tú luego tú lo dices no hay una especialización esto es una especialización este caso que tú manejas los casos de abogados de accidentes y no puedes ejercer por ejemplo en un caso de inmigración tú no manejas ese tipo de casos por ejemplo no porque tienes que especializarte en un área en particular correcto exactamente así que nuestras oficinas nos especializamos en accidente qué significa eso accidentes de peatones personas cruzando la calle accidentes de motocicletas de bicicletas de scooters de dos carros si un camión le choca trailers porque digo camiones trailes porque otra cosa cómica para aquí hay una diferencia si el camión tiene más de 26 ruedas o menos de 26 ruedas si el camión tiene más de 26 ruedas quiere decir que aplican o podría aplicar leyes federales porque va de un estado a otro eso es intrastatal mientras que hay compañías que son menos de 26 ruedas estos camiones que manejan solamente en un estado y entonces solamente la ley de ese estado aplicaría así que es súper complicado no se meta en este paquete sí solito recuerda que tiene un abogado de accidente completamente gratis nuestras oficinas están 24 7 o sea a la hora que usted nos necesite en la noche en la mañana tempranito los fines de semana le podemos ayudar desde la escena del accidente sin cobrarle nada otra cosa súper importante no importa si usted tiene estatus legal o no si tiene documentos o no por lo menos en estos dos estados en la florida nueva york la ley le da derecho 100% como si usted fuera americano usted tiene derecho a todo el tratamiento médico a que le paguen todos sus miles médicos y dinero en su bolsillo yo puse ayer un post de una clienta mía esa clienta mía no tenía documentos legales en los estados unidos ni su mamá ni ella como niña de 16 años y si estaban aquí sin documentos tenía mucho miedo de hacer un caso si quiere saber más del caso y escribí toda la historia tenía mucho miedo casi no lo hacen yo le dije mira tu hija está con más de 400 mil 400 mil dólares débiles médicos ella no puede empezar un futuro una vida con toda esta cantidad más todas las lesiones gravemente que tienen se hicieron el caso y pudimos cerrarlo por 1.7 millones de dólares porque digo esto porque aún si usted no tiene documentos tienes derecho a hacer un reclamo y ahí está la prueba de que sin documentos todavía lo puedes hacer y tener derechos exactamente si bien vi esa publicación que existe y ahora que me llamó mucho la atención y bueno sobre todo tomando en cuenta de que era una menor de edad no lo que a la víctima de este accidente te consultan cani aquí para ir cerrando qué ocurre cuando alguien tiene un choque tienen que operarle en este caso dice la persona un hombro a causa del choque que pasaría tendrán que pagar más por el tiempo que se pierde sin uno poder trabajar no sé si exactamente las lesiones del hombro son bien comunes por el cinturón de seguridad así que si tú tienes comprobante de que has estado trabajando dos años antes del accidente y tienes taxes que lo comprueba mientras te hagas la cirugía o cualquier momento mientras esté el accidente tienes derecho a cobrar la pérdida de salario el 80% de la pérdida de salario así que si estás mejorando y no has tenido no hasta estado trabajando mientras por lo menos tengas tus dos años de taxes la compañía te tiene que pagar la pérdida de salario aparte de el dinero o la compensación por las lesiones por el dolor y por el sufrimiento así es bien amigas amigos cani martínez guarda ya es la abogada como eso entender un poco más hoy especializada en accidentes en cualquier detalle por favor contáctenla directamente a través de su cuenta en instagram que es arroba cani martínez guard arroba cani martínez guardo también pueden hacerlo vía telefónica importante que este número lo tengamos a mano porque uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de un accidente 855 dolor 55 que es lo mismo que el 855-365-6755 a pesar de que uno lo dice constantemente todos los días aquí a mí hay días que una persona me decía hacerlo por favor el teléfono de la abogada yo bueno claro con mucho gusto lo diga a pesar de que uno siempre lo comentó y lo repite pero bueno hay que hay que hay que siempre constantemente respetírselo a la gente porque es que claro uno uno a veces lo escucho no le presta atención hasta el momento que te ocurre un accidente entiendo completamente por eso le digo a todo el mundo añaden las redes sociales aún si usted se le olvide el número de teléfono las personas me dicen abogada estoy en la escena llámame se me olvidó tu número y hemos hecho eso también bueno gracias y gracias por el contacto como siempre y seguimos viendo los días seguimos hablando un fuerte abrazo muchísimas gracias gracias por todo bye